El próximo sábado 20 de marzo vamos a estar desde las 5 de la tarde viviendo una jornada distinta con espectáculos musicales donde va a haber en todos los ritmos, todos los géneros va a haber, digamos, cumbia, rock, folclore y bueno, y además va a estar la gente del boleto estudiantil gratuito la gente de la provincia con una movida que es interesantísima fundamentalmente por lo que implica como política pública esta acción del gobierno provincial además va a haber un stand de 150 libros para la venta para recorrer y además van a estar los feriantes van a estar los emprendedores locales y regionales así que invitamos a todos a vivir, digamos, un sábado distinto cuidándonos, básicamente, pero sí compartiendo, digamos una tarde nuestra, digamos Vamos al tema, por lo menos, obras o al tema también que es importante de sumar maquinaria para mejores trabajos Sí, hemos comprado, adquirido una mini cargadora que nos ha costado 3.500.000 pesos lo hemos hecho con fondos propios y realmente para nosotros, para el parque automotor de nuestra localidad es una suma algo que suma mucho y que es importante no solamente para lo urbano sino también para lo rural así que sí, estamos celebrando también eso la mejora de nuestro parque automotor que bueno, permanentemente lo estamos revisando y estamos trabajando en eso, así que sí, estamos muy contentos vamos a ver en la parte automotor desperate Needed Mas